Hola gente, ya sé que dije que no habría otro análisis 2x1 esta vez, pero pasaron cosas. Cosas como que me quemé con el sol y no pude trabajar, así que me veo obligada a hacer otra oferta que es un 3x1. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Pero antes de comenzar, recuerden que está vigente el desafío Chuya para que vayan mandando sus dibujitos. Ah, y lo otro, si me escuchan rara es porque estoy enferma. Pero ahora sí, comencemos. Dentro intro. El capítulo 8 comienza con mi juzbando Chuya rescatando a la agencia y haciendo una lluvia de balas contra los perros de caza. Le arroja cuerdas a los de la agencia y estos suben. La agencia no se la cree y Chuya les dice que no sean tontos, que es un trato con su jefe a cambio de que uno de ellos se pase en la mafia. Kunikida sigue en negación y dice que los ideales por sí solos no son suficientes para salvar vidas. Y el resto de la agencia se pregunta si se golpeó la cabeza. Kunikida piensa que si mueren sus compañeros perderá sus ideales. Pero sus pensamientos son interrumpidos cuando Kenji es atravesado por una espada. Que esta además se dobla por la punta como un arpón. Tetsho utiliza esto para acercarse al helicóptero. Chuya se da cuenta de que el objetivo es el motor del helicóptero. Y Kunikida al ver esto se lanza y patea a Tetsho lejos de este. Da un discurso sobre como sus ideales no caerán y hace aparecer una granada para explotar junto con Tetsho ante los ojos de Tanizaki. Tenemos un salto en el tiempo de dos días y esta vez volvemos al lugar de los hechos. Y es que Atsuchi y Kyoka se escondieron ahí todo este tiempo logrando escuchar lo que pasó con Fukuzawa y Kunikida por parte de los investigadores. Kyoka le dice que deben preocuparse por sobrevivir y es así como vagan por Yokohama. Atsuchi ve que en la televisión están mostrando sus rostros y acusando de que la agencia provocaba los crímenes que resolvían. Mientras que Atsuchi está con cara de afligido, Kyoka ya tiene un plan para huir, el cual consiste en conseguir dinero y tomar un tren. Pero no sabe qué harán después de eso, ya que el plan de la corrupción de un ángel es perfecto. Atsuchi sabe que tiene razón y que si está Fiodoro implicado no pueden ganar solos. Tiene una visión de Dasai preguntándole si es que se rendirá tan pronto. Lo que me hace preguntarme si este chico está teniendo episodios de esquizofrenia. Pero bueno, entonces se pregunta ¿qué haría Dasai? Y llega a la conclusión de que deben encontrar a Muchitaro y para eso necesitan Eyes of God. Ambos van a la oficina del ricachón pero en cuanto llegan ven a Luisa en el piso y Kyoka se queda con ella. Atsuchi va con Francis, quien pelea con el curita este que siempre se me olvida el nombre. Sin embargo, tras un fuerte ataque de Francis, este huye. Tenemos un corte y volvemos con el resto de la agencia que se encuentra en el escondite de la portmafia. Donde llega a Mori que les lleva malas noticias sobre Dasai quien fue arrestado y llevado a prisión. Entonces tenemos otro corte. Francis se burla de las palabras de Atsuchi ya que no cree que la agencia sea inocente. Pero como que cambia de opinión cuando Atsuchi menciona a Fyodor. Pero dice que es imposible que ganen y que Fyodor se encuentra en Mersault. Una prisión europea para gente con poderes. Y en eso nos muestran dicha prisión y el demonio Fyodor en ella. Quien dice que debe eliminar al usuario de Eyes of God. Que además tramó un plan perfecto. Volvemos con Francis que va a tomar la pluma que lanzó. Y que quedó incrustada en el televisor. Pero eso era una trampa. Y es atacado por el poder del Kurita. Sin embargo es salvado por Kyoka quien activó los rociadores. Porque recibió un mensaje en unos monitores. Todo eso fue un plan maquinado por Dasai. Quien ahora también se encuentra en Mersault. Así que sí, se dejó atrapar. Llegamos recién a la mitad de este capítulo. Y nos muestran que Tanneda sigue vivo. Pero que está grave. Lo importante de esta escena es que Tanneda sabía que era una trampa. Y que accedió solo para obtener la información. Además de que Ango sabe cuál es la habilidad del culpable. Sin embargo nos muestran esta escena de rampo. Y digo yo, Ango sabe todo de la agencia. ¿No le parece raro? Ango dice que se quedará al mando. Y recuerda que el jefe Tanneda le dijo que si encontraba la corrupción de un ángel. Los eliminara. Sin importar si eran buenas personas. La cosa es que Ango dice que se encargará él mismo de eliminarlos. No sé ustedes pero yo no le veo muy capaz de hacer eso. Es que nunca lo vimos matar ni una mosca. Sí lo vimos ser un traidor pero nunca lo vi eliminar a alguien. Así que lo dudo. Cambiamos de escena y volvemos a la cárcel. Y es que Fyodor y Dazai juegan a las preguntas. Y de primera se hacen preguntas bien pendejas. Como por ejemplo. ¿Cómo seducir a la camarera? Pero la pregunta más importante es. ¿Cómo se comunican con el exterior? Y esta la formulan al mismo tiempo. Y concluyen que quien descubra cómo lo hacen. Será el ganador. Pues le pedirá a los de afuera que eliminen al otro. Tenemos otro cambio de escena. Atsuchi y Kyoka finalmente logran dialogar con Francis. Y le cuentan sobre Mushitaro. Francis está de acuerdo pero no será gratis. A cambio quiere que Yosano salve a Margaret. Para que esta pueda detener al Kurita. Atsuchi al ver las intenciones de Francis. Se niega pero antes de que se vaya. Francis le muestra el estado actual de Margaret. Quien se encuentra en coma al ver el terrible estado de esta. Atsuchi acepta el trato. Y suben a una ambulancia para poder llegar hacia donde está Yosano. Volvemos con el resto de la agencia. Yosano le reclama a Mori. Ya que la mafia no los ayudará a demostrar su inocencia. Mori aclara que la petición de Fukuzawa no es esa. Sino que era protegerlos. Todo a cambio de que uno de ellos se pasara a la mafia. Ante esto Yosano se enfada aún más. Ya que sabe que el objetivo de Mori es obtenerla a ella. Entonces se nos revela que puede ser cualquier miembro de la agencia menos Yosano. Pero Mori se le oculta a esta. Y le miente diciéndole que Fukuzawa le dijo que podía elegir. ¿Pero qué clase de monstruo eres? Y antes de que Yosano pueda replicar. Reciben un mensaje de Francis a través de un comunicador. Y me llama la atención de que Francis a Mori igual le dice Old Sport. En fin. El ricachón les comenta del trato con Atsuchi. Pero Mori sospecha de que sea una trampa. Ya que Francis siempre salía con los ganadores. Y aquí termina el capítulo 8 y empieza el 9. Y prepárense porque aquí yo casi lloré. Sigamos. Yosano que claramente no quiere unirse a la mafia va a aceptar el trato con Atsuchi. A pesar de que Tanizaki le ofrece ser él quien se una. Y este le pregunta qué pasó entre ella y el jefe de la mafia. Y Yosano finalmente decide contarles mientras van caminando. La verdad este resumen de capítulo lo haré corto porque igual hay muchas cosas que puedo omitir. Y en fin. Yosano les pregunta que cuál creen que es la razón por la que Fukuzawa y Mori ya no se llevaban bien. Y eso nos transporta al pasado. Con una Yosano de 11 y un Mori de 26 durante la guerra. Esta se encargaba de sanar a los heridos en la lucha con su habilidad. Los soldados la consideraban un ángel. Y es aquí donde conoce a este soldado que es quien le regala su broche como agradecimiento. El chico este es un usuario de habilidad que controla el metal. Así que este broche está hecho de metal. Quiero destacar además el extraño comportamiento de Mori quien se cree propietario de Yosano. En fin. El tiempo va pasando y la guerra continúa. Yosano ya está media cansada y se da cuenta de que su poder cura el cuerpo pero no la mente. La joven médico se derrumba poco a poco y se desahoga hablando con el soldado. Quien le da ánimos diciéndole que talla la palabra virtud cada vez que es salvado por ella. Y le dice que de nuestro por ella no podría volver a ver a su familia. Y que se alegra de que esté ahí. Sin embargo la guerra es cruel. Y tanto la mente del soldado como la de Yosano se van deteriorando. Yosano ya no quiere sanar a nadie pero es forzada por Mori hacerlo. Tanto los soldados como la misma Yosano se dan cuenta de que la guerra no acabaría si ella seguía ahí. Y es entonces que es atacada por uno de los militares. Y después de eso el soldado que le dio ánimos finalmente llegó a su límite. Y es así que se hizo la automolición. Pidiéndole a Yosano que se despidiera por él de su familia. Luego de eso Yosano no recuerda mucho. Dicen que puso explosivos en un barco y la encerraron. Estuvo encerrada tres años después de terminada la guerra hasta que llegó de nuevo Mori. Para poder usar su poder. Este planeaba llevársela pero es detenido por Fukuzawa. Estos pelean ya que Mori pretende usarla para derrocar a quien entonces era el jefe de la mafia. Es aquí donde se rompe la supuesta amistad de estos dos. Pero mientras pelean Rampo se la lleva. Ella dice que no debe salir ya que su habilidad devalúa el valor de la vida a su alrededor. Pero Rampo le dice que no es necesario que use su habilidad. Diciéndole que con su habilidad soluciona todo. Y como prueba le regala su broche. Yosano le pregunta si acaso existe algún sitio donde ella pueda ir. Donde no quieran su poder. Rampo le dice que si existe. Y este sitio es la agencia. Ya que no la quieren por su poder sino por su bondad. Yosano rompe en lágrimas. Lo que casi me hace llorar porque me dio mucha pena. Pero en fin. Volvemos al presente y los tres miembros de la agencia llegan al lugar de encuentro. Y aquí se acaba este capítulo. Pero retomamos en el capítulo 10. Los de la agencia abren la puerta y divisan al grupo de la lagartija negra. Con Tachihara replicando ya que no quiere ayudar a la agencia. Pero el viejito este le recuerda que las órdenes de Mori son absolutas. Estos luego le hablan directamente a la agencia ya que los protegerán con su vida. Yosano les asegura que Francis no les tendió una trampa. Basándose en que Atsuchi confía en él. Llega una ambulancia al sitio. Pero efectivamente es una trampa. Ya que esta explota enviando por los aires al pobre de Kenji. Que siento que lo han maltratado mucho en esta temporada pero en fin. Son rodeados por la policía y Kenji nuevamente es atacado. Esta vez por un sable de los perros de casa. Aquí tenemos un corte porque ponen el opening. Y al volver tenemos a Francis hablando con Luisa. Quien le pregunta por qué no se alió con los perros de casa. Ya que muchos de los planes que le dio eran precisamente eso. Francis le explica que los miembros de la agencia a diferencia de él se levantaron a los meros días para poder salvar a la agencia. Y que él siempre se alía con el bando ganador. Que esta batalla la ganará la agencia. Y en lo más profundo de mi corazón espero que sea así. Entonces Francis no traicionó a la agencia. Queda la incógnita de quien es el traidor. Volvemos con la agencia y aparece este encapuchado que controla el sable en el que está encertado Kenji. Tanizaki trata de sacarlo pero no puede. Es entonces que Hirotsu, si ya me acordé del nombre del viejito. Utiliza su habilidad en el sable y libera a Kenji. Hirotsu entonces los lleva a un túnel de la mafia. Y entre medio los perros de casa reciben la información. Y deciden acudir al lugar. Seguimos con la agencia. Y Hirotsu les explica que si un perro de casa logra pasar destruiría el túnel. Y es entonces que Yosano propone a Tanizaki y Kenji separarse. Y para alivio de todos Kenji ya está bien. Prometen que quien sobreviva reconstruirá la agencia. Y es entonces que se van por túneles diferentes. Tenemos otro corte. Atsuchi se da cuenta de que hay un enfrentamiento usando su super oído. Y también se da cuenta de que hay pasos familiares. Y aparece Yosano. Esta cura a Margaret. Y aclaran que Francis no los traicionó. Y cuando están a punto de irse se dan cuenta de que los conductores están desvividos. Pobres, no tenían nada que ver. Aparecen nuevamente el encapuchado. Y Yosano se queda a combatir. Diciéndole a Tsuchi y Kyouka que lleven a Margaret con Francis. Y así lo hacen. El encapuchado entonces le muestra esta placa a Yosano reviviéndole traumas del pasado. El tipo la ataca y es salvada por la lagartija negra. Y Hirotsu se manda una escena pero que es espectacular. Y es que usando su habilidad rompe el sable. Y les dice a los demás que el barco para oír está en el alcantarillado. Es entonces que parte del sable se inserta en el pecho de Hirotsu. Y Yosano queriendo ayudarlo va hacia él pero este les dice que se vayan. Y así lo hacen. Luego tenemos esta escena. Los tres restantes llegan al bote y Tachihara pone una bomba en la puerta. Y dice que Yosano al parecer conoce al tipo encapuchado. Yosano sospecha de que sea el militar que conoció de pequeña. Pero es imposible ya que él murió y lo sabe mejor que nadie porque intentó revivirlo varias veces. Es entonces que les dice que se vayan ellos en el bote. Que no quiere que nadie más muera por su culpa. Pero Tachihara le dice que los de la portmafia están preparados para morir. Y es entonces que le cuenta de su infancia. Porque sí. Resulta que tenía un hermano con el que lo comparaban y él odiaba eso. Entonces se volvió pandillero y un día lo pillaron intentando robarle a unos tipos peligrosos. Que estos le perdonaron la vida a cambio de trabajar con ellos. Y obvio todos pensaban que es la portmafia pero no me voy a adelantar. La cosa es que dice que no se arrepentiría si muriera por una orden. Sin embargo es interrumpido por Jin que lo apuñala. Y luego ataca a Yosano. Y es que su cuchillo está siendo controlado por el encapuchado. Entonces Jin es apuñalada y el cuchillo ataca a Yosano. Esta se pregunta ¿Qué pasó con la bomba? Pero está determinada a acabar con los fantasmas del pasado. Tenemos un corte y tenemos esta escena de Dazai y Fiodo. Este último le pregunta si sabe quién es el quinto perro de casa. Dazai dice que no lo sabe y Fiodo le dice que es alguien con una cercanía lejana a la agencia. Ese fue todo el corte. Seguimos con Yosano a quien logra acorralar al tipo e intenta hacer explotar la bomba. Pero esta no funciona. Y resulta que el tipo no es más que un maniquí de metal. Yosano es atacada una última vez y cae al suelo. La puerta se abre revelando a los perros de casa que se reúnen con el quinto miembro que es Tachihara. Este estaba infiltrado en la mafia para vigilar a Mori y además es el hermano del militar que le hizo el broche a Yosano. Y que se ofreció voluntario ya que así podría acercarse a ella. Pero por lo que dice, él cree que Yosano fue quien desvivió a su hermano. Y como Yosano se siente culpable, acepta esto y le dice que haga lo que quiera. Es así que Tachihara le apunta y escuchamos un disparo, pero no vemos nada porque así acaba el episodio. Tengo mucho que decir en esta parte del análisis y es que lo primero que voy a decir es que se abarcaron muchos capítulos del manga. De hecho abarcan desde la mitad del 62 hasta el 68. Tengo así algunas quejas y es que en el manga salía esa escena cuando Mori les contaba lo de Dasai. Y para mí fue súper dramática porque cuando leí el manga quedé justo en ese capítulo. Y me acuerdo que le hablé por chat a mis amigas y fue como, weón, atraparon a Dasai. Esta imagen para mí fue súper, pero es que muy impactante. Y esperaba realmente verla animada pero me decepcionaron y mucho. Lo otro es que me di cuenta viéndolo animado y es que en la historia de Tachihara como que la metieron a la fuerza. Como, te cuento mi historia porque sí. Pero hay escenas que sí esperaba ver el anime que fueron tal y como las imaginé y esa fue la escena de Hirotsu. Literalmente la imaginé así con fondo rojo y todo. Me encantó la forma en que animaron a Yosano chiquita ya que se puede ver su deterioro mental. Y debo decir que fue muy difícil verlo. Me dio mucha pena. Casi lloro y además me dolió más todo lo que pasó con Kenji. Porque está chiquito y dentro de estos tres capítulos sufrió mucho. Y lo otro. Espero que la predicción de Francis sea correcta. Yo les dije que estos capítulos serían intensos y créanme que falta intensidad. Si seguimos con el ritmo lo más probable es que lleguemos hasta el capítulo 73 del manga. Y antes de terminar este análisis tengo que decir que amé, realmente amé ver la escena de las balas animadas. Es que Chuy es perfecto y lo amo. Y aclaración de la Connie del futuro porque este guión se hizo hace mucho tiempo. Ya terminó la temporada. Faltan los análisis de los últimos tres capítulos si no me equivoco. Ya sé que se va a estrenar otra temporada. Así que quedé. Por todas las veces que dije, no, se van a demorar por lo menos un año. Quedé. Quedé. Pero bueno. Tampoco es que me vaya a quejar. Antes de irme quiero contarles que en un principio quería hacer análisis del capítulo 8 solito. Pero pasaron cosas. Ya estoy recuperada. Y por la espera les doy el spoiler de que vuelven los videos de personaje en un minuto. Pero si quieren cuidarse del spoiler tengan mucho ojo con esos videos. Y también contarles que recupere mi cuenta de Twitch. Probablemente ya se dieron cuenta de porque ya hice un stream ahí. Es que este video se ha demorado mucho en salir. Además tengo que contarles que uno de ustedes se puso en contacto conmigo. Comentándome sobre un grupo de Instagram estilo fanclad de Dasai. Que les dejo aquí en la descripción para que los sigan. Pero bueno. Eso es todo. Así que si les gustó el video dejen su like y amor en los comentarios. No olviden suscribirse si no lo han hecho. Y activar la campanita para que YouTube les avise cuando subo video. Y ahora sí como siempre yo les dejo un par de videitos recomendados. Y me despido. Chau chau.